El jardín, ¿cuáles son los beneficios de ser el suscriptor de Twitch? Hermano, antes de que te de los beneficios, hermanito, ¿me puedes dejar enseñarles mi outfit con una modelada pasarela, súper trambollaza, como les gusta? ¿Puede ser? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿No tienes estilo? ¿Acaso no tienes nadie que te diga que te ves mala, verdad? ¿No tienes a nadie en esta vida? Soy nuevo, besitos. Hermano, y también este flow criminal. Este flow no lo vas a ver en otro sitio más que en este estreno. Relax, estás en el tono. Estás ahí en concha sumada y te ha metido tu porro. Estás con el flowcito. Hermano, respeta. Respeta un poco, hermano. Respeta. Para gustos y sabores hay muchos colores. Hermano, es bonito. Tal vez a ti te gusta vestirte como rosquilla, pero acá la gente se quiere vestir con el flow criminal, hermano. El que no sabe de moda eres tú, el payaso. El negro combina con todo y solo tiene dos colores puestos. Zafa, coñero. Taker Nicolino Hosting 1998. Dejo 10 besitos. Y te apuesto que tus gorras son bamba. Dime y te regalo gorras originales. No, gentita. Ya. Esa gorrita es de... Es de Shein, de gente. Shein. ¡Pero esta! Arros 2347 es un nuevo Gendron. ¡Muchas gracias, hermano! ¡Bienvenido! Oye, el grupo de **** se para robando mis gorras, gente. Pero esta... Esta sí me costó, gentita, 220 locas, bagas. Y esta me costó Esta es de Shane Esta me costó la firme 10 soles Esta también 10 lucas Y esta en New York Si me costó karaoke Pero mira Pero esta Para que estés chileando En el tono No, 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 no. Gracias.